Alternando con poca frecuencia en el bolo CNFC de la Superliga de Grecia, sin marcar la diferencia y habiéndose perdido del radar de la selección peruana, es el presente de Jean-Pierre Riner, el defensor suizo con raíces sin caicas, que fue parte del proceso clasificatorio rumbo a Qatar, pero del que ahora nadie se acuerda. Siempre que aparecieron nuevos rostros para sumar en el equipo de todos, fue un síntoma de que las cosas podían mejorar, más aún cuando la bicolor no pasaba por un gran presente al inicio de las clasificatorias sudamericanas más recientes, y solo habíamos conseguido un punto de 15 posibles frente a rivales de la talla de Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Así fue el caso del defensor central que la rompía en el viejo continente y que tuvo su chance de ser llamado por Ricardo Gareca, pero que no debutó por distintos aspectos que se dieron. Por ello es que ya casi nadie recuerda su nombre, ni lo tienen como una posibilidad de sumarse a los planes del Comando Técnico Nacional, con miras al decisivo duelo de repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos, teniendo en cuenta que sería muy complicado, ya que su actualidad deportiva no es muy alentadora. La hinchada tenía muchas esperanzas en que puede aportarle a la selección, pero al no tener minutos, su chance de destacar se fue agotando, y hoy es casi un desconocido que milita en la primera división de Grecia. Siendo una posición tan compleja al inicio del proceso clasificatorio, Ricardo Gareca no encontraba la saga perfecta para comandar el equipo y prefirió dejar de lado a jugadores como Carlos Zambrano para darle nuevas oportunidades a futbolistas que querían mostrarse y ganarse un nombre dentro de la nómina blanquirroja. Para la Copa América 2021, el DT argentino prescindió del hoy defensor central de Boca Juniors y sorprendió convocando en la lista preliminar a Jean-Pierre Riner, zaguero suizo-peruano que en dicho momento daba la hora en Europa gracias a sus destacadas actuaciones y a lo que proyectaba en sus equipos. Con 25 años de edad, Riner llegaba de ascender con el Cádiz de la Liga Española. En el 2021, por su buena campaña, fue fichado por el MNFC de los Países Bajos, ya que por ese entonces se encontraba en la máxima categoría. Finalmente, no fue incluido en la lista final del torneo continental para representar a la bicolor, y en octubre del año pasado fichó por el BOLOS NFC de la Superliga de Grecia, club en el que milita hasta el día de hoy. A partir de su llegada al fútbol griego, se perdió del radar de la selección peruana. Como se decía, en la actualidad ya casi nadie lo tiene como una prioridad en las convocatorias, y tendría que destacar en un nivel muy alto para volver a ser tomado en cuenta por Gareca de cara a la tan ansiada clasificación a Qatar 2022, esperando ganar el encuentro por la repesca en el mes de junio. Quizá vuelva a tener su oportunidad, pero de no ser así, tampoco es que Ricardo Gareca lo extrañe en demasía. Recordemos que cuando convocó a Riner, lo dejó fuera de la lista de 23 para los duelos ante Chile en Santiago y Argentina en Lima, por lo que sería raro pensar que aún lo está tomando en cuenta para el futuro más cercano. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Jean-Pierre Riner debería volver a una convocatoria para demostrar su nivel? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.